Mi perro is perro, iso, es, sobre, le, se, algo estupendo va a suce, estupendo, suceder, sucedió, accidente, del, café, sobre, teclado, ella, sabe, 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 a, suceder, mañana, sabe, ayer, sabe, a, suceder, mañana, que quieres añadir, quieres añadir, software, él se lo dice, dice, hay, archivos, colega, añadieron, proyectos, hay, ella, se los manda, ella, lo, mandaron, se, un, hace, le, se, ellas, se, la, dan, él se las, él, las, trae, las, próxima, ellas, se, lo, dijeron, el, pasado, martes, pasa, le, aquí, puh, 리, pas, Gracias.